Los cuerpos de Oscar Martínez y la pequeña Valeria de casi dos años de edad, quienes murieron ahogados tras intentar cruzar el río Bravo en la frontera de Matamoros-Tamaulipas hacia los Estados Unidos, han iniciado el proceso de repatriación, siendo trasladados hacia la ciudad de Monterrey para luego partir hacia El Salvador, su país natal. Tras partir de la ciudad de Matamoros, la carroza y el vehículo en donde viajaban familiares del joven padre y su hija fueron escoltados por dos patrullas de la Policía Federal, quienes custodiaron el cortejo, hasta que llegó a la ciudad. El hecho que conmocionó al mundo fue fuertemente criticado durante el debate de los precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, quienes mostraron indignación ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Es algo que te rompe el corazón. También nos disjusta muchísimo a todos. Si yo fuese presidente hoy día, yo firmaría un orden ejecutiva para eliminar la política de cero tolerancia de Trump. La situación ahora es inacceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado a los inmigrantes. Es inacceptable y voy a cambiar el resto. Ante el hermetismo por parte de autoridades migratorias y federales de México se desconoce si permanecen en la capital de Nuevo León o ya fueron trasladados vía aérea a su país natal. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.